Hola, ¿quieres que te maquille? Vale, pero primero te voy a aplicar una mascarilla para hidratar tu carita, aunque en realidad la tienes súper bonita. Listo. Mientras se seca la mascarilla, ¿qué te parece si me dices qué colores son tus favoritos? Y así ya sé cómo maquillarte. ¿Rosas y morados? Ok, pues mira, puedo utilizar esta paleta. Ok, pues esto ya nos sirve. Un poco de rosa. Y ahora morado. Tus pestañas están enormes, pero tú dime si te gustan las postizas. ¿Sí te gustan? ¡Vámonos! Eres de las mías. Cierrame los ojos, ahí va la primera pestaña, si no te saco el ojo. Ahí quedó. Ahí va la otra. Te voy a hacer un delineado amarillo bien perro. No necesitas base porque tu piel está hermosa, entonces con corrector. Un poquillo de blush. Iluminador para brillar más que tu ex, obviamente. Un gloss. Y ahora sí, ya quedaste. Sígueme y dale like si quieres que te maquille más veces.